...fijo, pero gracias a Dios pasé un día acá y le tomé atención a lo que me dijeron y estoy suministrando este producto hace un mes y he vuelto a recuperarme, mis articulaciones normales hasta emocionalmente me siento contento y con ganas de que ustedes, mis compañeros, todos lo suministren por favor eso, de corazón se los digo, este producto ha hecho un milagro conmigo yo agradezco, caballero, muy agradecido por este producto porque he encontrado la tranquilidad emocional y me siento feliz de estar nuevamente como si fuera antes, normal, ¿no? recuperarme, tendrán me recuperar, para mí es grandioso lo que está pasando ¿Su nombre de usted? Mi nombre es Estema Osumiga Minas y yo doy fe de este producto porque lo he suministrado, lo he consumido y yo no traigo mejoría ¿Antes ha tenido tratamientos usted? Ninguno, ninguno, no, no ¿Médicos, médicos? Sí, algunos productos alternativos porque pensé que me iba a servir pero nada, nada, nada me mejoró ¿Qué productos tomaba usted antes? También algo parecido al derivado de colágeno, algo que... ¿De otras marcas? De otras marcas, no tomé esto pero cuando a mí me explicó acá el señor Eduardo, yo le puse atención y dirán, esos tres compuestos están funcionando en mi organismo he bajado de peso, estoy recuperado y emocionalmente me siento muy bien con ganas de seguir trabajando, porque es un trabajo muy duro porque no madrugas cada vez 12 de la mañana ¿Usted de dónde tiene su puesto? Acá en el cobre, ahí está el pavión D, en el puesto D, 157 ¿Qué le diría usted a las personas que nos van a ver a través del mundo, mediante las redes sociales, sobre estos productos? Como pedagogo, como profesor, maestro que soy, yo diría que la mejor enseñanza es con el ejemplo entonces yo estoy dándole un ejemplo de que yo he consumido este producto y quisiera que todas las personas que puedan ver este momento tengan la opción de suministrarse estos tres productos que en mi caso ha dado un buen resultado me siento recuperado, estoy volviendo a la normalidad y estoy más, más y menos que trabajar ¿Cómo les puedo explicar? No estoy preparado, señor doctor, para explicarles las cosas pero de mi manera, como yo recomiendo a todos que tengan, déjanse esta oportunidad de consumir este producto déjanse una oportunidad así como yo me las di para que sientan la mejoría y yo he mejorado y me siento muy, muy complacido y agradecido a este producto Antes, ¿qué males sentía usted en su cuerpo? ¿Nos puede relatar todos los males? Cansancio, articulaciones en casi la mayoría del cuerpo, sobre todo las rodillas dificultades dolorosas, caminaba como una persona de 80 años me sentía así cansado pero a partir de que he consumido este producto he recuperado la flexibilidad en mis rodillas y el dolor ha desaparecido, doctor ¿Las vías urinarias? Mejor, mejor, también estomacalmente también no tengo esos errores, no tengo ya esos mal aliento incluso porque era uno de mis problemas también o sea, todos a veces pensamos o creemos que es lo que tenemos a veces por favor ir a un médico y enterarnos de la triste realidad yo quizás especulaba, decía que tenía las nichis pero bueno, ahora que he consumido este producto me siento mejor y he bajado de peso, me siento más ágil, más dinámico y emocionalmente me siento fuerte, mejor y con ganas de ir trabajando yo no le tengo miedo ni al frío, no le tengo miedo ni a la madrugada que nosotros nos vamos a sacar las dos en la una de la mañana ¿Le he hecho miccionar bastante? Por supuesto, lo bueno es que he seguido el tratamiento he consumido dos litros y medio de líquido diario y me he hecho evacuar muy seguido y me siento mejor ¿Y le he hecho evacuar también? ¿Qué le he hecho evacuar? ¿De qué forma ha variado su evacuación? Bueno, al inicio era colores oscuros, un amarillento oscuro, cromo y después ya poco a poco fue aclarando y hoy por hoy estoy miccionando, por ejemplo, un natural normal, casi transparente Entonces, usted da fe de que este producto desintoxica las vidas urinarias desintoxica el sistema digestivo y aparte le trata el estrés y también le incrementa el sistema inmunológico Por supuesto, doctor, lo que más me ha sorprendido es que yo emocionalmente estaba muy abatido, muy agobiado pero ahora me siento que me están escuchando y como les estoy explicando con unas ganas de trabajar porque ahora es como si hubiese recuperado mi esfuerzo y mis energías Mucho gusto Ángel Manuel Breña Ologio, analista químico a sus órdenes siempre Muy agradecido, doctor y decirles a usted gracias a Dios que haya existido una persona que se haya preocupado por estos productos y yo creo que estos productos también deben llegar a las personas de bajos recursos porque lo que cuesta es estar al alcance El costo está al alcance de todos y es un tratamiento para un mes y como les puedo decir, nosotros estipularnos a este bajo precio creo que es mejor esto Muchas gracias, señor Gracias, señor Muy amable